Mi tiempo se lleva todo, parte de mi corazón Brindo por el desamor, por todo lo que no sé yo Brillo sin lo falso que se fuera en mi camino Que Diosito siempre me bendiga mi destino Con la frente en alto pa' que sufran los dolidos Yo no tengo nada pero tengo un porte fino Brillo sin lo falso que se fuera en mi camino Que Diosito siempre me bendiga mi destino Con la frente en alto pa' que sufran los dolidos Yo no tengo nada pero tengo un porte fino Me vieron abajo, ninguno me ayudaron Para arriba hay un Dios que siempre me tendió la mano Ni amor de puta ni amistades de fulano Camino solo con mi impulso siempre intacto Me lo van a mamar cuando suba a la cima Solito me llegarán, ni saludos me atendrán Viviré mi vida live, yo nadie le debo na' Tampoco le envidio na', si no apoyan del principio Pa' que apoyan el final Por el desamor por el desamor Por todo lo que no sucedió Brillo sin lo falso que se fuera en mi camino Que Diosito siempre me bendiga mi destino Con la frente en alto pa' que sufran los dolidos Yo no tengo nada pero tengo un porte fino Brillo sin lo falso que se fuera en mi camino Que Diosito siempre me bendiga mi destino Con la frente en alto pa' que sufran los dolidos Yo no tengo nada pero tengo un porte fino